Si me entiendes que ha sido... Subordinada es ética. Esto es súper divertido. Nada es ética. Total, que... Es la que lleva el nexo. ¿Qué es que sí? ¿Qué es? I am... Este es el que se pone. El hombre. ¿Qué es que no? No. ¿Qué salvó? A la mujer. ¿Qué es una otra persona? Pues no... Un er. Si... Y dice... ¿Cuál es la principal y con la subordinada? Pues la principal es toque. Y la subordinada está dentro. No hay gente que tiene la principal y no señala la principal. Yo señalo la misma es... ¿Vale? Proposición. Subordinada, adjetivo. Y ahora voy a ver la función que tiene. Y luego lo he visto a la principal. La principal sería... Todo esto. El sujeto. El sujeto. En el presente simple era los arreglos de frecuencia. Y esto. Que son los que... El sintagma verbal. Que es un predicado nominal. ¿Por qué? Porque lleva arreglos de esta no parece. El representativo de la... Eso no me interesa. Esto no me interesa. El sintagma nominal hace uno. ¿Vale? Bueno. Ahora a mí me interesa esto. En la sustantiva el nexo no tiene función. Pero la adjetiva sí. Entonces yo para ver la función que tiene escribo las frases como si sustituyera el qué. Esta frase sería el hombre salvó a la mujer. El pasado es simple. El hombre salvó a la mujer porque el qué se refiere al hombre. Estamos siempre a hacer lo que tiene el alma. El hombre salvó a la mujer. ¿Qué función tiene el hombre? En esta oración. Sujeto. ¿Cuál es esto? Pronombre relativo. Sujeto. Pero pone... Es que no pone... Luego el resto es... Sintagma verbal. Predicado verbal. A la mujer sintagma de posicionar comprende. Primero tienes que... ¿Esto para calcular la parte de su vacilidad? Pero esto tiene una función dentro de lo principal. Las adjetivas casi siempre son... Siempre son complementos en uno. O adyacentes. Depende del modo de la mujer. ¿Vale? Un complemento de felicidad. Es como un adjetivo. El hombre salvó a dos y el hielo. ¿Ok? Cópiala. Vamos a hacer lo cuatro. ¿Qué? ¿Estás dándolo?